En las últimas horas, unidades de la Armada de Colombia y el Ejército Nacional en el desarrollo de operaciones fluviales ofensivas sobre el río Arauca ubicaron un depósito con material de guerra perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual Martín Villa en área general de la Isla Rey Negra del municipio de Arauquita en el departamento de Arauca. Hombres de la Fuerza Naval del Oriente a través del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 52 con unidades del Batallón de Operaciones Terrestres número 29 del Ejército Nacional en el marco de la lucha que se sostiene en el oriente del país contra los grupos armados organizados residuales, se desplazaron hasta el lugar del hallazgo, en el que se encontraron 170 kilogramos de explosivos tipo anfo reforzado con cordón detonante de 6 gramos, acondicionados en dos artefactos explosivos improvisados tipo cilindro. El material encontrado fue destruido de forma controlada en el lugar del hallazgo, evitando así posibles afectaciones a la población civil o a los bienes estratégicos de la nación en el departamento de Arauca.